bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les voy a hablar acerca del signo de acuario comenzamos nuestra acostumbrada rueda zodiacal con las amigas y con los amigos del signo de acuario acuariana y acuariano que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre aquella persona que esté comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas porque usted hoy se levantó con ganas con deseos de hacerse o realizarse una consulta vamos a comenzar entonces con acuario vamos a ver con qué energía vienen las cartas para hoy para las amigas y para los amigos del signo de acuario mira la carta de la templanza es importante comenzar el día con la carta de la templanza ya que la carta de la templanza que representa la paz la tranquilidad el equilibrio el poder de los ángeles y de los arcángeles sobre los seres humanos aquí habla de que usted tiene que pedirle el día de hoy al ángel gabriel al ángel rafael al arcángel miguel para su paz para su tranquilidad y sobre todo para su protección así que yo le recomiendo que tome una vela azul se la pase por su cuerpo por su espíritu se la pase por todas partes y se la coloque al lado de un vasito con agua al arcángel miguel al arcángel gabriel para que te ayude a pelear esa batalla que estás transitando en este momento así que a prepararse el día de hoy vamos ahora con la siguiente carta la carta del 10 de copa principio y fin el 10 de copa representa momento es un momento importante en tu vida donde debes tomar una importante decisión el 10 de copa nace la ansiedad nace el cansancio nace la inseguridad te cuesta comunicarte con las personas que están a tu entorno a tu alrededor hay un sentimiento de rabia y un sentimiento de molestia y un sentimiento de desesperación hay un sentimiento de inseguridad algo estás viviendo una batalla estás teniendo a nivel de boteo sentimental a nivel familiar a nivel laboral que te está teniendo sumamente preocupada pero como siempre la carta del 10 de copa dice todas aquellas decisiones que vayas a tomar tómalas siempre desde la paz y desde la tranquilidad si esa decisión te va a permitir estar más tranquila y más tranquilo tómala automáticamente el 10 de copa dice saca de tu vida lo que no sirve saca de tu vida lo que no te pertenece saca de tu vida lo que no te deja fluir lo que no te deja avanzar tienes que llegar a tu casa a tu hogar y votar todo lo que no funciona mire bota la basura bota las cajas bota las bolsas la ropa vieja esa ropa que guardaste porque esta ropa perteneció a mi abuela porque esta ropa perteneció a mi abuelo porque estos zapatos yo me acuerdo con tan pequeño no porque estos juguetes eran del niño don a los regalan los bota los pero tienes que cambiar toda esa energía oscura que está dentro de tu casa ahora el 10 de copa también tengo que decirte algo debes revisar antes de colocarte los zapatos antes de colocarte un suéter antes de colocarte una chaqueta te metes en el clóset hoy y tienes tiempo que no te pones esos zapatos voltea los revísalos no vaya a ser que te vaya a salir un escorpión a la cucaracha algún animal algún insecto que te pueda perjudicar igual pasa con el tema de las chaquetas de los sueltos que tienen tiempo guardado y que no han estado bien herméticamente bien guardado revisa lo no vaya a ser que te vayas a conseguir algún tipo de alimaña imagínate que no te vayas a colocar un suéter y te vayas a conseguir una araña del tamaño de mi mano no sabe que usted queda muertes que hay en el intento usted queda simples pero yo por lo menos me consigo una araña y me sube y me da lo importante de que con esta carta estemos pendiente de todo este tipo de situaciones vamos a ver cuál es la tercera carta la carta del 8 de oro que representa la inteligencia la virtud que tienes acuariana y acuariano para ser una persona muy pero muy inteligente usted es una persona que aunque no hayas estudiado no te como sea una persona te diga no tú no terminaste los estudios pero tienes una inteligencia que no cualquiera la tiene la capacidad de visualizar de ver cosas que otras personas nos ven ahora el 8 de oro habla el deseo las ganas y ese momento idóneo para organizarte y montar ese negocio ese proyecto que tanto quieres porque te voy a decir algo en cualquier momento vas a montar un negocio porque ya tú sientes que no quieres seguir trabajándole a nadie ya tú sientes que necesitas producir más dinero entonces estás en esa disyuntiva en tu vida donde bueno me voy a montar en un negocio voy a ver qué hago tenemos ahora la carta del rey de oro tenemos ahora la carta del 7 de espada nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón el rey de oro dice que mucho cuidado si en la parte laboral el día de hoy vayas a tener una discusión un problema un enfrentamiento con alguien en tu trabajo ten cuidado porque hay una amiga un amigo tuyo que es muy superficial muy vanidosa muy vanidoso y además un poco necia o necio testarudo de mucho cuidado con presentar algún tipo de discusión si te lleva a la contraria si tú sientes que aparte de ese tipo de personas no caigas en su juego ahora el 8 de oro con la carta de raíz de oro 7 de espada esta carta dice alguien te está olvidando alguien te está olvidando miren la carta del 8 de oro la carta de raíz de oro la carta del 7 de espada es una carta que dice ten mucha fe ten fe que poco a poco vas a lograr recuperar reclamar lo que por derecho naturaleza te pertenece en lo que es tuyo aquí habla de una herencia que habla de un dinero aquí habla de una casa que habla de un terreno aquí habla de un trabajo o sea tú vas a recuperar algo que tú sentiste que habías perdido tienes que estar muy pendiente debes estar muy pendiente con tus cuentas bancarias con tus tarjetas de crédito con tus tarjetas de crédito con tus claves personales porque aquí nace la usurpación aquí nace la usurpación alguien se puede hacer parte a alguien se puede hacer pasar por ti alguien te puede clonar una tarjeta alguien va a intentar sacarte un dinero alguien va a intentar quitarte una cuenta para extorsionar a otras personas que estar muy pendiente con esa carta del 7 de espada otra cosa que es importante no regales tu suerte te gusta siempre dar un consejo te gusta mucho ayudar a la gente y a veces te gusta económicamente de los tomates no te preocupes no me lo paga después y toma y prestas y prestas y a la larga sin darte cuenta estás regalando tu suerte mucho cuidado con esto cuidado también con el orgullo porque esta carta del 7 de espada representa el perdón a veces hay que perdonar para poder seguir en paz y en tranquilidad la carta de rey de basto la carta del 10 de oro la carta del 5 de basto la carta del 2 de espada y un hermano o una hermana que te va a pedir un dinero prestado vas a ver dentro de tu casa una mariposa negra grande o vas a ver un pájaro algo negro vas a ver en tu casa una pues una mariposa entre negro entre marrón oscura o vas a ver un ave negra o vas a ver un gato negro hay un animal negro que va a entrar en tu casa y esto que es representando algún tipo de espiritualidad tú sentiste en estas noches acuariana y acuariano tú estabas tranquila estabas tranquilo en tu cuarto y sentiste que alguien te estaba observando o estabas en la sala o estabas en el baño y tú sientes que alguien te estaba observando el 2 de espada con el 5 de basto y la carta de la reina de basto aquí habla de que cuando tú veas esta carta mira para que tú veas siendo lo más sincero lo más honesto posible el 2 de espada habla de la separación familiar y yo te quiero preguntar tú te separaste de tu familia de tu madre de tu padre de tus hermanos o sea no sé si es porque discuten demasiado pelean demasiado fuiste a buscar o te mudaste o te mudaste lejos pero tú sientes que estás apartada separada separado de tu grupo familiar en este momento y a veces te da como cierta tristeza como cierta ansiedad acuariana y acuariano la carta del 2 de espada representa la lucha la separación la ruptura los problemas el 10 de oro con la reina de basto vas a necesitar un dinero para dárselo para prestárselo a tu madre o a alguna persona cercana a ti vamos a ver en la parte del amor la carta de la sota de copa la carta del ermitaño la carta de la de espada dice que la parte del amor a las personas la carta de la sota de copa la carta del ermitaño y las de espada dice que la monotonía poco a poco está destruyendo tu relación la monotonía poco a poco está destruyendo tu relación me parece que estás cansada de lo mismo a veces estás buscando rellenar tus espacios ya que no compartes tanto con tu pareja desde que se la pasa trabajando se la pasa con sus amigos o x y tú sientes que realmente la relación como tal no está en buen momento para los que están solteros la carta de la sota de copa la carta del ermitaño y la carta de las de espada vas a conocer a una persona joven una persona joven llega a tu vida para comenzar una especie de relación pero ten mucho cuidado porque vienen con las de espada y entonces esta relación que va a comenzar que al parecer va a ser muy bonita tienes que observarla porque la persona viene con muchos problemas a nivel emocional viene con muchas frustraciones entonces al principio va a ser todo bien pero después va a ser una batalla una lucha de celos de ansiedad de ego de soberbia de arrogancia sabes y esto no va a ser bueno para tu vida personal así que muy pendiente con esto de mucho cuidado amiga y amigo del signo de acuario porque veo que te van a tocar la puerta de tu casa de una manera muy agitada muy aprecipita porque siento que tu vecino tu vecino está por darle le está dando como una especie de infarto una aneurisma una arritmia cardíaca y te van a pedir el ayuda o con la colaboración vamos a ver un hecho sucede un suceso o un hecho en la calle donde vas a ver como una persona se desploma se viene abajo no se marea le da se le sube la tensión y te vas a encontrar como sin saber qué hacer o sea te vas a quedar impresionado eso como que te va a poner a pensar un poco el tema de la vida el porqué hay que comer más sano y todo ese tipo de cosas así que acuariana y acuarianos muy pendientes con esta situación acuario tu número de la suerte el número 74 37 vámonos ahora con las amigas y con los amigos del signo de piscis suavemente en vez